Música 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 Como nunca en ti ho fatto Llevado en mis sueños Música 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 Se recitó por mi piel, alivió toda mi sed Pero se volvió a marchar sin saberlo de él Pensaba en ella toda la noche, pero en el maraporo de su piel Y dejando bien escrito mi nombre, para que mañana se vuelva Pensaba en ella toda la noche, pero en el maraporo de su piel Y dejando bien escrito mi nombre, para que mañana se vuelva Pensaba en ella toda la noche, pero en el maraporo de su piel Puede que no vuelva más, pero ya es para que mañana se vuelva Esa noche fui feliz, mi corazón volvió a marchar Se recitó por mi piel, alivió toda mi sed Pero se volvió a marchar sin saberlo de él Pensaba en ella toda la noche, pero en el maraporo de su piel Y dejando bien escrito mi nombre, para que mañana se vuelva Pensaba en ella toda la noche, pero en el maraporo de su piel Y dejando bien escrito mi nombre, para que mañana se vuelva Pensaba en ella toda la noche, pero en el maraporo de su piel Y dejando bien escrito mi nombre, para que mañana se vuelva Pensaba en ella toda la noche, pero en el maraporo de su piel Y dejando bien escrito mi nombre, para que mañana se vuelva Pensaba que ya acabó la noche, ya acabó la voz de su piel Dejado que le he escrito mi nombre, para que mañana se vuelve bien Para que mañana se vuelve bien Gracias por ver el video